El gallo que no pelea, pero el vacío de dinero Jao, yo soy Alberto Durán y este es Incendio y el gallo inmortal Y están sorprendidos porque este güey está en mi hombro y no en mi panza Quiero decirles que tal vez el 31 de diciembre no sobreviva este cabrón ¿Verdad Incendio? Si tú eres uno de tantos y tantos mexicanos que han ido a empeñar su alma a Coppel o a Electra Déjame decirte que ya te cargó el payaso Pero de todos modos, nosotros queremos desearte una feliz navidad y un próspero año nuevo Nuestros mejores deseos para ti y tus seres queridos Pero más que nada, queremos agradecerte que nos regales uno o dos minutos de tu valioso tiempo Para pasar por nuestro canal, ver alguno de nuestros videos, darle like, dejarnos un comentario o una mentada de madre Por eso sinceramente, muchas gracias, mi hijo y yo Esperamos continuar haciendo talachas aquí en el negocio Y videos que aunque no te sirvan de nada Te informen de todas y cada una de las chingaderas que nuestros políticos nos están haciendo Muchas gracias, un abrazo sincero y nuestros mejores deseos para ti Hasta la próxima Y Santa Claus lo regañó